Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Mira la cruz, fue por ti, fue porque me amé Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue porque me amé Ningún te ama como yo No te ama como yo Gracias por ver el video. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Yo a una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pero no. Yo siempre he ido. Yo le he� hicieron lo que has vivido, desde Lima, showers, Dunk porいる, ¡Nadie te ama donde es que sea yo sé yo! Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo No ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Gracias por ver el video.